Yo si quiero, yo si quiero Usted no, pero yo si Yo, se fue Uno que se fue, Marito como estas Solo tenemos un cantante karaoke Necesitamos tres cantantes Ya hay dos gorditos Ya hay dos, nos falta uno para pasar a la sección de karaoke Una persona que quiera venir a cantar karaoke Lo invitamos Va a salir en tele ese 1500 colones Cuesta la inscripción Se puede ganar una botella de Smirno Y aparte lo subimos en Youtube y en Facebook Si gordito, vieras que me acaban de mandar un mensajito Me están diciendo que salude Durante el en vivo doy a Luis Jiménez Luisito Jiménez Exactamente, que salude Luisito te envío un abrazo y un besote Muchas gracias por el saludo No se preocupe Luisito Usted es el 2376 Algún día será su vida Gordito, oiga Liz, es que eso yo no lo quería decir Pero ya que usted me está haciendo bullying Ah, es un fan tuyo Ok, comparta el programa y nos convence Por favor Le creemos Comparta, comparta Para eso la tenemos ahí aquí Para que la gente comparta y comparta Se aceptan flores, chocolates, tequila, whisky ¿Quién es? ¿Qué? Ah, no me diga Viera como me la encontré el sábado El viernes, gordo El viernes Viera como me la encontré en un bar No, si está ingrato Mario Cantando, bailando, perreando y todo Juancito Lo único que faltó fue esto Y no digo que andaba a la par porque estaba peor Y andaba acompañada de mis amigas porque una cumplía años ¿Quién cumplía años? Mi amiga Margie estaba de cumpleaños Margie, yo fui a visitar a mi amigo Miller Un abrazo a Miller A mi amigo Memito que le hicieron a ese extraordinario bar De verdad que la pasamos muy bonito un ratico Con amigos extraordinarios Vamos con el primer cantante de karaoke ¿Quién es? Liz, el primer cantante de karaoke ¿Quién es? Liz, ¿Quién es el primer cantante de karaoke? Don Rodrigo Sánchez ¿Dónde está Rodrigo Sánchez? Rodrigo Se le ve porte carabuquero Se le ve porte carabuquero ¿Cómo está mi amigo Rodrigo? Aquí en el centro nosotros dos Para que nos veamos lindos Acerquémonos un poquito a la pantalla Marcela se pone como a 5 kilómetros Allá le da miedo que la vea Pero a mí no, ni a usted tampoco ¿Vecino de dónde mi amigo? De Atillo ¿Usted es de Atillo? ¿De cuál de Atillo? Atillo centro ¿Hace cuántos años viven en Atillo? 48 años Oiga, ¿cómo no lo veo? No lo conozco Yo hasta año me críen a 4 Yo estudié en la Escuela Pacífica Fernández Hoy graduado Roberto Rennes Mesén Soy un perico legítimo Y soy un Atillo ¿Se acuerda aquellos partidos? El Oriente Lumbéa Ahí en la cancha Ay, papá Qué lindo es recordar Qué lindo es vivir Qué lindo, man Sí, claro que sí Ay, yo y Ale Roy Lewis Jugar fútbol Para que usted Tenga una idea Y había un porterazo Que se llamaba Cantón ¿Qué me va a cantar, papi? Gavilán o Paloma José José ¿Usted es Gavilán y Paloma? ¡Wow! Sí, a veces uno está así Qué bonito eso Gavilán y Paloma Ay Démosle un aplauso A Gavilán y Paloma Oiga, ¿pero qué les pasa hoy? Los oigo así como Como arrepentidos Para aplaudir Démosle un aplauso A mi amigo Bien lindo ¡Jaro! Para que él sienta El cariño de la gente Marcela, ¿qué le quiere preguntar? No, nada, gordito Nos hacemos un mustillo Ya tienen la canción Allá se va usted Hasta luego Claro, ya me voy Qué dicha Iván, llevátela Te la regalo un mes Aquí está mi amigo Él nos canta Gavilán y Paloma ¡Vámonos! No dejabas de mirar Esta basura Veramente bella Y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Como una ola Y te dije Hola ¿Qué tal? Esa noche En ver con brazos Casi en la trampa Casaste al aprendiz De seducor Y me diste de comer Sobre tu palma Haciéndome tu humilde Servidor Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve A quien lo toma Caminado Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve A quien lo toma A mi lado Paloma Pobre tonto Lentamente Tu vestido Y tú no me dejaste Ni hablar Solamente Sus miradas Te necesito Abrázame Más fuerte Más Al ver Te crees en mí Es engañado Solo Me dio frío Tu calor Lentamente Sentos Te entre mis brazos Y dije Estarte quieta Por favor Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve Que vuelve A quien lo toma Caminado Paloma Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Amiga Hay que ver Hay que ver No es el amor Que vuelve A quien lo toma Caminado Paloma Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilán Amiga Amiga Hay que ver Como es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán O Paloma A mí la parte que más me gusta es Gavilán O Paloma Damosle un aplauso a mi amigo Primer participante hoy en el karaoke Gracias por estar con nosotros Ojalá te ganes la botella Ojalá estés en la final